El voto en cualquier parte del país que se emita, evidentemente estamos ante la pretensión de imponer por la vía de la fuerza una maniobra que tiene que ser calificada desde ahora y para la historia como un intento de usurpación golpista. Por tanto, por parte del Presidente de la República y de la camarilla que lo acompaña. Y además, pretende venderle al pueblo de Venezuela esa propuesta como una supuesta propuesta para la paz. Propuesta para la paz que aspira a imponerle desde una minoría a la mayoría de los venezolanos que la rechaza, un proyecto constituyente que además de no resolver ninguno de los problemas que afectan la calidad de vida de los venezolanos, se está tratando de impulsar o de ejecutar, violando la Constitución y desconociendo los derechos del pueblo venezolano.